La gente se enganchada, la mano al lado, por el que siempre es contado, la gente dice que no le pide más los palos, la cara roja, troja dos dibujos de payasos, la paz oscura con tapas de perraso, y el tiempo de la gente se enganchada, y checa de igual a la cara calixto, ¡Cristana! La gente se enganchada, la gente se enganchada, y el tiempo de la gente se enganchada, viene a aprender esta arena a Puebla, con su ritmo, y su sabor, recibamos en este cuadradero, al Guacaqueño, ¡Fuego! Para completar esta tensión técnica espectacular, es conocido como el Camcaste de Rigue, de la Comarca Lagunera, ¡Escuca! ¡Sunior! Este encuentro se pinta de talla internacional, porque ha llegado el líder de la fiebre amarilla, ¡El japonés! ¡Oh... ¡Kumura! 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 El original rey del yogur! Recibamos con toda su soberbia, ¡A» ¡Miserioso... ¡Kumura! ¡Kumura! ¡Gracias! ...con un maestro del Consejo Mundial y conocido como el Pequeño Maestro... ...¡FIRUS!!! En un encuentro entre nuevos a australianos luchan a ganarlos de tres caídas y sin límite de tiempo Como Capitán de la Esquina Técnica, el Kamikaze de Rive... ¡Escuca... ¡Sñor! Como Capitán de la Esquina Ruda, el Pequeño Gran Maestro... ¡FIRUS! ¡FIRUS! Gran batalla especial, tritón, estuca y fuego para misterioso virus... ¡Oh, Kumura! ¡Mucho talento al que ha llegado al cuadrilátero de la arena Puebla! ¡Listos para demostrar la calidad y las ganas de salir con el brazo del alto de un público exigente de esta arena! Y va de regreso el oficial de ring... ...el guinante Reyes Landa para impartir justicia en este combate pactado a ganar dos de tres caídas... Así es como estoy diciendo en este enfrentamiento... ...juego... ...el misterioso son los primeros que están tomando el relevo... ...bacando fuerte sobre el brazo fuego... ...y ahora tratando de responder de esta manera... ...el misterioso el castigo que va sobre la pierna... ...trapando de esta manera la extremidad inferior de su rival... ...el castigo fuerte que tiene sobre las piernas... ...ahora consiguiendo el giro... ...bacando de regresar con ese enganche y sobre la lona... ...ahora el misterioso... ...el candado sobre la cabeza que le estarán picando a Puebla... ...eso es lo que vimos en el match relámpago... ...quedado muy caliente... ...commente esperar... ...ya que se dé el enfrentamiento... ...así es como lo ha pedido el estigma del duelo de máscara contra máscara... ...y el castigo que le está aplicando sobre los brazos... ...en la presión que le están aplicando... ...y ahora consigue... ...el giro quedando con ese puente olímpico... ...tratando el misterioso de dominar a su rival... ...hasta el momento va por buen camino en ese dominio que le están dando a fuego... ...presionando el brazo derribada a la pierna... ...Cumura amenazaba con ingresar... ...sigue la presión sobre el brazo izquierdo para el misterioso... ...estando de arrastrarse con este giro... ...ahora... ...el que se coloca por encima... ...tratando otra vez de regresar... ...presionando fuerte a las extremidades inferiores de su rival... ...ahora haciendo y colocando el tonelaje... ...en la espalda consigue el giro para el toque de espalda el misterioso... ...atrapando las piernas... ...cuento olímpico al corte del tirante... ...en dos segundos se levanta fuerte... ...dos segundos nada más... ...tratando de imponer su fuerza ahí el misterioso Junior... ...sobre la gran movilidad que ha presentado Fuego... ...de una dinámica mucho mayor... ...contrasta con la... ...el estilo aguerrido y fuerte del misterioso... ...ya le atrapó las piernas... ...deciendo una presión importante... ...tentando de debilitar aún más... ...a este rudo lagunero que... ...a de regreso ya le sujetó... ...la pierna izquierda por el tobillo... ...ahora a la rodilla... ...un primer relevo de mucha técnica... ...no han ido a las cuerdas... ...y todo se ha desarrollado al centro del cuadrilátero... ...con mucha energía... ...con... ...buenos recursos... ...aunque... ...el combate se ve parejo... ...ya le quedó la espalda plana a Fuego... ...segaba la cuenta del tirante... ...solamente dos segundos... ...hasta que logra liberarse... ...el de Oaxaca... ...este hombre Fuego... ...tomando con esta presión... ...de edición de fuente entre estos dos laeadores... ...él ha tomado los brazos... ...biscando girar a su rival... ...y en un par de ocasiones... ...continúa... ...en pie de guerra... ...Fuego... ...la quita con ese rodillazo... ...el castigo sobre el brazo... ...buena presión... ...que le están aplicando... ...a Fuego... ...y obligándolo a que vaya con esa rodilla... ...sobre la lona... ...presionando... ...las extremidades superiores... ...consigue llevárselo... ...con esa derivada la japonesa... ...antrapa el brazo de Fuego... ...cosas interesantes... ...las que está mostrando... ...el misterioso... ...ha llevado el dominio de esta confrontación... ...aunque ahora trata de escaparse... ...con las pinzas a la cabeza... ...trataba de lastimar el brazo... ...ahora... ...a quitar ese contacto... ...se liberaba en un par de ocasiones... ...tiene las cuerdas cerca... ...tiene que detener el castigo... ...retrocede Fuego... ...se levanta el misterioso... ...muy equilibrado... ...este primer relevo... ...la mínima forma de sacar ventaja... ...el atrapa del brazo izquierdo... ...con mucha fuerza... ...el misterioso segundo... ...y también le atrapó la cabeza... ...este parece difícil... ...que se escape de Fuego... ...aunque apoyándose en el cuello... ...consigue un buen giro para... ...escaparse... ...y en expectativa... ...sus compañeros... ...ansiosos ya por tomar el relevo... ...entre este... ...primer duelo 1-1... ...en donde... ...ninguno ha conseguido... ...llegar ventaja... ...y la afición... ...se mantiene la expectativa... ...de cada movimiento... ...otra vez... ...el tropezón... ...en favor de Fuego... ...quedan frente a frente... ...neutralizadas las fuerzas... ...viene de regreso... ...cada quien a sus esquinas... ...será el momento ya de ver... ...el japonés Okumura... ...ya con muchos años... ...en el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...luchador japonés... ...que llegó a México... ...y decidió quedarse... ...que se ha adaptado de maravilla... ...al estilo del Consejo Mundial... ...de Lucha Libre... ...para enfrentarse... ...a Tritón... ...de Guadalajara... ...de un estilo... ...importante... ...de mucha fuerza... ...y de mucha velocidad... ...castigo sobre el brazo... ...se levanta Tritón... ...atrapando la pierna... ...consigue... ...el giro... ...y ese castigo sobre el brazo... ...ahora Tritón... ...lobrando otra vez... ...llevarlo hacia el toque de espalda... ...el tirante... ...quiere a la cuenta... ...llevó un segundo... ...ya se ve levantado su rival... ...buen enganche... ...que le aplica... ...Tritón con velocidad... ...dejando sobre la lona... ...Kumura... ...se levanta... ...para regresar... ...con esta confrontación... ...ahí se mete... ...con la borra... ...fruda... ...somos guerreros amestosos... ...enganche... ...que le están aplicando... ...lo deja sobre la lona... ...se levanta... ...para enganchar... ...nuevamente a su rival... ...derribada... ...sobre la pierna... ...ahora consiguiendo... ...ahora llevar a Okumura... ...hacia las hogas... ...la mirada de Tritón... ...sobre su rival... ...en esto... ...Kumura... ...sorprendido... ...pero tiene experiencia... ...para regresar... ...en cualquier momento... ...dentro de esta confrontación... ...le ofrece la mano... ...el castigo... ...va sobre la pierna... ...ahora logrando... ...el tiro... ...tratar de... ...conseguir otra vez... ...esta presión... ...a las extremidades inferiores... ...el misterioso le acerca... ...la cuerda... ...tiene que recurrir a esto... ...Okumura... ...para interrumpir el castigo... ...vuelven a levantarse... ...los dos mediadores... ...una... ...primera caída... ...de mucho análisis... ...de mucho estudio... ...de lo que... ...pueden traer... ...los adversarios... ...a uno con su rival... ...los espera... ...por momentos... ...acumula... ...porque una vez más... ...visita la lona... ...esos movimientos... ...intrépidos... ...de Tritón... ...que va... ...regresa a su esquina... ...de dar la oportunidad... ...a choque de dos... ...la de dos... ...que han tenido... ...un excelente año... ...tanto Virus... ...como Stuka... ...viviendo uno de sus mejores momentos... ...como profesionales... ...y ya poniéndole... ...algo de velocidad... ...batiendo las cuerdas... ...Stuka... ...bueno el tropezón... ...con la rodilla... ...de parte de Virus... ...acelera el paso... ...para rebotar en las cuerdas... ...y lanzar... ...la doble patada a la cara... ...bueno el impacto... ...que le están dando... ...a Stuka... ...el derechazo... ...y retrocede... ...va a poner impacto... ...lo saca por encima... ...de la tercera cuerda... ...bueno esperando... ...a Virus... ...con esas patadas... ...recibiéndolo... ...y ahora viene... ...enganchando... ...a Virus... ...y lo está enviando... ...hacia afuera del encordado... ...tratado de regresar... ...doble patada... ...y va... ...hacia afuera del cualidad... ...pero las patadas de largo... ...es Stuka... ...el doble impacto... ...que recibe... ...sobre el pecho... ...y también Tritón... ...visitando la lona... ...después del impacto... ...del japonés... ...y del lagunero... ...quita por encima... ...falle con el doble lazo... ...tata de regresar... ...queda atrapado... ...por el misterioso... ...la patada de Kumura... ...para su propio compañero... ...y va hacia afuera del encordado... ...lo toma... ...con esta Nelson... ...patadas de Tritón... ...trataba de quitarse... ...O Kumura... ...pero el impacto... ...si llegó sobre su rival... ...O Kumura... ...y va con los impactos... ...intercambio... ...el impacto sobre el pecho... ...después el caballazo... ...se mete el misterioso... ...y va para abajo... ...lo está tomando... ...con esta Nelson... ...O Kumura... ...está tomando la distancia... ...se ha preparado para volar... ...pero Stuka... ...también lo está quitando del camino... ...y le paga con la misma moneda... ...y todo puede terminar... ...en un duelo... ...muy parejo... ...entre fuego... ...y entre virus... ...ya la tapa a los dos brazos... ...y se lo lleva la lona... ...lo tiene... ...de toque de pablo... ...la cuenta llega a tres... ...Fuego está terminando... ...con el capitán de los rudos... ...da victorias para Stuka... ...para Fuego... ...y para Tritón... ...en esta primera caída... ...que aguerrida batalla... ...desde el inicio... ...muy pareja... ...con los primeros relevos... ...después... ...Stuka se avivó... ...cuando trataban de sacar ventaja... ...sobre Tritón... ...y en el duelo mano a mano... ...ahí primero misterioso... ...jala las piernas de Tritón... ...todo indicaba... ...que le iban a acabar... ...afuera del cuadrilátero... ...Stuka mete las manos... ...y Fuego... ...inicio de la... ...segunda caída... ...con que hago dos técnicos... ...después de lo que han conseguido... ...en el primer episodio... ...laticando los rudos... ...para regresar al cuadrilátero... ...en una nueva estrategia... ...posiblemente... ...y ahora es Okumura... ...el que se mide... ...ante Tritón... ...para arrancar con la segunda caída... ...y rápidamente se va... ...a la velocidad de Tritón... ...invierte el impulso... ...lo lleva sobre las cuerdas... ...tomando... ...hacia el otro costado... ...y quedando... ...en pie de guerra... ...Tritón... ...llegando sobre la segunda... ...consiguiendo el enganche... ...así que Okumura... ...no ve la suya... ...en contra... ...de este gladiador... ...el caballazo... ...para llevarlo hacia el otro costado... ...y llegando sobre la tercera cuerda... ...y ahí quedando... ...Tritón... ...pero cuando ya amenazaba... ...con seguir... ...en esa persecución... ...mejor se retira... ...en la pasarela de los ledos... ...no le ha resultado... ...nada Okumura... ...después de... ...caer en el primer episodio... ...llega de nuevo Fuego... ...y un gran momento... ...lo demostró... ...al terminar... ...con mucha decisión con Virus... ...en la primera caída... ...ahora trata de... ...cambiar la historia... ...el misterioso... ...lo acorrala en la esquina neutral... ...una serie importante de golpes... ...queda aturdido Fuego... ...pero no puede cantar Victoria... ...en ningún momento... ...aún el misterioso... ...porque falta mucho... ...y Fuego está dispuesto... ...a regresarle cada golpe... ...y van los derechazos... ...sobre el pecho... ...quedando en malas condiciones... ...el misterioso... ...le regresa Fuego... ...y otra vez... ...esos derechazos... ...pero se le está quitando el camino... ...y ahora el misterioso... ...es el que está dando... ...los derechazos sobre Fuego... ...y este responde también... ...con los impactos... ...eso sí... ...le calaron hondo... ...al misterioso... ...el impulso... ...sobre las cuerdas... ...se lo quita Fuego... ...pasando por encima... ...bien... ...falla con el lazo... ...y es que ya lo había eludido... ...fuego... ...demostrando... ...los movimientos que tiene... ...este gladiador... ...y otra vez... ...trata de acercarse... ...sobre la segunda... ...el enganche... ...que le está aplicando... ...al misterioso... ...y va hacia afuera... ...del cuero y láser... ...amenaza con lanzarse... ...pero el gol... ...se retira... ...el misterioso... ...buen trabajo... ...por parte de Fuego... ...y que va... ...a la esquina... ...entre Estuca... ...combre que... ...se avivó también... ...por supuesto... ...para echar a perder la estrategia... ...ventajosa de Okumura... ...en la primera caída... ...ahora las cuerdas... ...ante un gran exponente... ...de la rudeza y de la técnica... ...como es Virus... ...no duró mucho el relevo de Virus... ...salió del cuadrilátero... ...y rápidamente... ...tuvo que involucrarse nuevamente... ...el misterioso... ...buena patada... ...pero también... ...otra vez cantaba victoria... ...y ya venía en camino... ...una rápida patada voladora... ...de parte de Fuego... ...sobre las cuerdas... ...el lazo al cuello... ...que le aplica Okumura... ...y se va hacia afuera... ...del cuadrilátero Fuego... ...ahora es Tritón... ...el que trata de regresar... ...con ese enganche... ...y se va para afuera... ...del cuadrilátero Okumura... ...sobre las cuerdas... ...el rival... ...es Virus... ...quedando al centro... ...y las patadas... ...para dejarlo fuera de combate... ...estuca... ...es el que trata de regresar... ...pero ahora... ...el contacto... ...lo recibe... ...se va de largo... ...con ese lazo... ...buena enganche... ...está consiguiendo Virus... ...y ahora queda atrapado... ...con la palanca... ...sobre el brazo... ...atrapado del cuello... ...y ya no puede continuar... ...estuca... ...esta contienda... ...se ha empatado... ...ha regresado Virus... ...y le está dando el triunfo... ...a su terza y la segunda caída... ...estan de regreso... ...sabíamos que... ...iba a ser muy complicado... ...para los técnicos... ...mantener el mismo ritmo... ...que les dio el triunfo... ...en el primer episodio... ...y el duelo... ...entre Estuca y Virus... ...se regresó Virus... ...después de un rápido relevo... ...sorprende a Estuca Junior... ...lo manda a la lona... ...en una forma violenta... ...en la atrapa... ...la cabeza también... ...uno de los brazos... ...ya era muy complicado... ...que se pudiera escapar... ...estuca... ...así es que... ...los técnicos... ...han caído... ...y los rudos... ...han empatado la batalla... ...nos vamos hasta la última instancia... ...de este... ...interesante... ...combate... ...especial... ...ha llegado... ...la tercera caída... ...pues ahí está Virus... ...para arrancar... ...con este... ...tercer episodio... ...se va sobre Tritón... ...y este le paga... ...con el derechazo... ...sobre el pecho... ...quiere regresar... ...con ese impacto... ...otra vez Tritón... ...con el derechazo... ...al pecho... ...y buena pasada... ...para dejarlo... ...en la lona... ...a este Tritón... ...acando la mejor parte... ...Virus... ...invierte el impulso... ...lo lleva hacia el otro costado... ...por encima de la tercera... ...llegando a la ceca del encordado... ...trata de regresar... ...ahí... ...el impacto... ...sobre la boca del estómago... ...Tritón... ...llegando... ...a la tercera... ...pasando por encima... ...se lo quiere llevar... ...con esta rana... ...llega a la cuenta del tirante... ...en dos segundos... ...se levanta Virus... ...dos segundos nada más... ...Virus se ha convertido... ...en la pieza clave... ...de los rudos... ...para llegar hasta... ...la tercera caída... ...Tritón... ...quiere acabar con él... ...rápidamente... ...pero me parece que... ...necesita mucho más castigo... ...sobre este hombre... ...con mucha experiencia... ...y una fuerza importante... ...esa derribada le puede funcionar... ...a Tritón... ...que escala lo más rápido que puede... ...aunque... ...esta en duda... ...estuca... ...desde la esquina de los técnicos... ...y para allá va Tritón... ...ahora consiguiendo... ...el giro buscando... ...el puente... ...la cuenta en dos segundos... ...por poco... ...y quedaba atrapado Virus... ...y en una cuenta más rápida... ...para el tirante... ...es el caballazo... ...sobre las cuerdas... ...las patadas voladoras... ...y para afuera del cuadrilátero... ...se va Virus... ...ahora es Okumura... ...el que está adentro... ...atrapa de esta manera... ...consigue el giro... ...DDT... ...clavando la cabeza... ...sobre la lona... ...Okumura... ...toma la distancia... ...las patadas... ...y para afuera del cuadrilátero... ...se va Tritón... ...excelente... ...las patadas... ...ahora Stuka... ...fallando con ese... ...golpe antebrazo... ...a gran velocidad... ...y así lo recibe Okumura... ...parecía que le ganaba el peso... ...de la inercia de Stuka... ...pero... ...logra cerrar... ...muy bien... ...esa quebradora... ...haciendo daño en Stuka... ...pero... ...se desquita de inmediato... ...Stuka con ese giro y... ...quebradora nuevamente... ...para Okumura... ...falla con el lazo... ...buenas patadas... ...que le está picando... ...a la nuca... ...y Stuka... ...se va hacia afuera del ring... ...y el duelo es... ...mano a mano ahora... ...entre juego... ...y entra el misterioso... ...ya va a tratar de regresar... ...se va de largo... ...con ese impacto... ...que buscaba el misterioso... ...Huracarrana... ...al toque de espalda... ...el contra del tirante... ...en dos segundos... ...se levanta... ...el misterioso... ...demostrando que se necesita... ...algo más... ...para poder terminar con él... ...en esta confrontación... ...derechazo... ...que le están aplicando... ...sobre el pecho... ...ahora el misterioso... ...lo levanta de esta manera... ...consigue... ...el giro... ...y al toque de espalda... ...la cuenta... ...en dos... ...solamente dos segundos... ...dos segundos nada más... ...y se espera ahí... ...el misterioso... ...él quiere acabar ya... ...con fuego... ...sube... ...a sus hombros... ...fuego... ...parece que ya lo tiene... ...bien atrapado... ...le sujeta las dos piernas... ...las cruza... ...para ejercer una mayor presión... ...le costó trabajo al misterioso... ...pero se lo ha quitado de encima... ...y fuego... ...exige una cuenta más rápida... ...me parece que Tirantes... ...ha hecho un muy buen trabajo... ...en esta función... ...el caballazo... ...para el misterioso... ...a la segunda... ...mortal hacia atrás... ...pero quedó... ...todavía de pie... ...y ahora el misterioso... ...es el que va a tratar... ...de atrapar... ...y ya lo tiene... ...con esta gol... ...y el impacto... ...el está andando en la lona... ...a fuego... ...aquí puede terminar la lucha... ...y llega... ...con tres... ...fuego... ...está eliminado... ...de esta contienda... ...se las ingerió el misterioso... ...para acabar con fuego... ...cuando parecía que... ...podía ser al revés... ...y que fuego tenía la ventaja... ...pero... ...buen... ...movimiento de misterioso... ...también se quiso avivar Stuka... ...pero no le ha resultado... ...miró... ...a su rival contra la lona... ...pero... ...se escapó antes de la tercera palmada... ...caballazo... ...las patadas... ...y para afuera del cuadrilátero... ...está enviando... ...al misterioso... ...ahora este Stuka... ...que está al centro... ...del encordado... ...lo lleva con el impulso... ...pero Virus... ...es el que quiere dominar... ...ahora... ...se lo quería llevar... ...con la cruceta... ...va... ...la patada... ...y lo deja en la esquina de los técnicos... ...contra... ...Lona... ...que le aplica la Virus... ...pidiendo el toque de la espalda... ...el corteo... ...en dos segundos... ...necesita hacer algo más fuerte... ...para terminar con Virus... ...y lo va a levantar... ...mucha fuerza... ...y así... ...lo azota... ...un crochazo doloroso... ...van a Virus... ...va... ...hasta las cuerdas... ...pero Okumura... ...se aviva... ...lo empuja... ...lo manda hasta el fondo del abismo... ...para echar a perder cualquier intento... ...desde el espinero... ...patadas de Tritón... ...patadas de Okumura... ...ya lo tiene en el toque de la espalda... ...la cuenta... ...en dos segundos... ...mide un conteo más rápido... ...para el Tirantes... ...Okumura... ...mala patada... ...lo levanta... ...listo con este Driver... ...otra vez para Tritón... ...la cuenta llega a tres... ...Tritón está eliminado... ...ha sido muy fuerte... ...los ataques de... ...los rudos... ...ya terminaron con fuego... ...también acabaron... ...con Tritón... ...A Estuca... ...lo mandaron hacia el suelo... ...de una manera... ...muy violenta... ...de Okumura... ...que hizo... ...el trabajo sucio... ...para evitar... ...cualquier intento de... ...que... ...estuca... ...regresada en la lucha... ...es que... ...buena victoria... ...la que han conseguido... ...los rufianes... ...una noche... ...se ha sido... ...totalmente negra... ...con el bando de los técnicos... ...los rudos... ...consiguen... ...su cuarta victoria... ...de la noche... ...en la Arena Puebla... ...hay grandes... ...grandes... ...motivos... ...para celebrar... ...para la afición ruda... ...que se va a citar... ...cada semana... ...en la Arena Puebla... ...y que nos siguen también... ...cada semana... ...a través de esta pantalla... ...pues ahí están... ...los rudos... ...llevándose... ...la victoria... ...en esta confrontación... ...ahí está el castigo... ...para terminar... ...con fuego... ...como caen las rodillas... ...sobre la lona... ...por parte... ...el misterioso... ...y con esto... ...iba a quedar eliminado... ...el primero de los técnicos... ...después... ...el enfrentamiento tritón... ...no pudo hacer nada... ...de esta forma... ...lo termina... ...Okumura... ...con el driver... ...no resiste el tapatío... ...la victoria... ...se le están llevando... ...Virus... ...Okumura... ...y el misterioso... ...regresamos... ...más adelante... ...mano a mano... ...nuestra lucha estelar... ...el último guerrero... ...en contra de Ataki... ...volvemos... ...al Arena Puebla... ...con el Consejo Mundial de Lucha Libre...